Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Gracias por estar conectados con Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo productivo. Gracias también por visitar nuestra página en YouTube. Gerencia para Todos. Donde está la colección de todos los programas de radio y televisión. Y pueden compartirlos en sus redes sociales. Queremos hoy hablar del tema de la estrategia aplicada a la vida de todos para construir nuestros emprendimientos, para construir nuestras propias máquinas financieras y así poder surfear la inflación. Ahora bien, debemos cultivar el fitness financiero. El fitness gerencial, así como muchos lo hacen en su vida saludable, en la vida de ejercicios. Igualmente, existe el fitness financiero y el fitness gerencial. Todo atleta conoce la frase, no hay ganancia sin dolor. Sin embargo, siempre hay buenas razones para no hacer ejercicio. Si estás bien de salud, no hace falta. Si estás mal de salud, es peligroso. Son excusas que debemos evitar. Debemos adoptar y completar una estrategia. Es mejor tener una estrategia, en todos casos. Es mejor tener una estrategia que no tener absolutamente nada. La no estrategia sale cada vez más cara. Tarde o temprano se cumple una profecía negativa. El que no hace estrategia, acaba formando parte de la estrategia de otro. Necesitas el fitness gerencial. Debes estar apto para competir. Inclusive, estrategia es saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Por favor, tomen nota de la fórmula de la estrategia. Estrategia es igual a objetivos por caminos más medios. Hay muchos caminos para llegar a objetivos. Y a veces, no tenemos todos los medios necesarios para alcanzar un objetivo. Es necesario que comencemos por los medios que tenemos a mano. Es necesario que comiences hoy. Comencemos por cambiar, porque tenemos la tendencia original de pensar en términos de medios y objetivos, buscando el camino más rápido, directo y lógico. Sin embargo, el pensamiento realmente estratégico imagina y actúa en condiciones y consecuencias. Por eso, imagínate en una circunstancia mejor para comenzar con ese sueño de construir una estrategia eficaz. El equipo de Gerencia para Todos está en acción a través de FM Adulto Joven, FM 88.1, con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía y finanzas, emprendimientos seguros y consumo inteligente. Sintoniza Gerencia para Todos. Radio y TV Network. Inicia tu emprendimiento, tu máquina financiera, participando en los Workshops, liderazgo para emprender, factibilidad y plan de negocios. Aplica la gerencia en tu vida productiva con la red de expertos internacionales, coordinados por arroba Rafael Nieves Total. Conéctate. Arroba Gerencia para Todos. Participa escribiendo a gerenciaparatodosya.gmail.com AXN Funtan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red, para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.